¡Noche María Cela! ¡Noche María Cela! ¡Noche María Cela! ¡Noche María Cela! Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar, comprar una tecerón para vacilar, comprar una tecerón para vacilar, invitaría a mi lecita, invitaría a mi lecita para vacilar, pa' que disfrute también de mi tecerón, pa' que disfrute también de mi tecerón. Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar, comprar una tecerón para vacilar, comprar una tecerón para vacilar, comprar una tecerón para vacilar, la fiesta de Navidad, la fiesta de Navidad, eso va a gozar, por eso yo bailé y bebo esta Navidad, por eso yo bailé y bebo esta Navidad. Roberto, ¿y esta fiesta es? Hasta que salga el sol, ¿sí o qué sale? ¡Sí o qué sale? Y hasta Llegaron las Navidades, mucha fiesta y mucho abrazo, llegaron las Navidades, mucha fiesta y mucho abrazo, llegaron las Navidades, mucha fiesta y mucho abrazo, y todo el mundo en familia esperando el cañonazo, Y todo el mundo en familia Esperando el cañonazo Al que quiera yo lo beso Ni si quiere hasta lo abrazo Al que quiera yo lo beso Y si quiere hasta lo abrazo Pero no te peguen mucho Cuidao si me tumba el vaso la ventura de un balazo, cuidao si me tumba el vaso, cuantando pa'l cañonazo, cuidao si me tumba el vaso, el lector quiere un pedazo, cuidao si me tumba el vaso, la vizuera un canta-nato, cuidao si me tumba el vaso. Ya sonaron las trompetas, los trombones y los salsos, ya sonaron las trompetas, los trombones y los salsos. El pianista metió mano y el pirero metió el brazo, el pianista metió mano y el pirero metió el brazo. La venezuela está calpita, me tiene copiado el paso, y corintas están bailando, me tienen copiado el paso, pero no se peguen mucho porque me tumban el vaso, pero no se peguen mucho porque me tumban el vaso. Dale, te la llorando, cuidao si me tumba el vaso, la vizuera un canta-nato, cuidao si me tumba el vaso, la vizuera un canta-nato, cuidao si me tumba el vaso, el lector quiere un pedazo, cuidao si me tumba el vaso. Señor, ¿y usted piensa merecer puntado en el conté? El legado. El legado. El legado. El legado. El legado. El legado. ¡Eso es de ustedes! ¡Eso es de ustedes! ¡Bienvenido, Andy y Roberto! ¡Qué bueno tener el legado! ¡No toquen todavía! ¡Eso va! ¡Qué bueno que inauguren la Navidad! ¿Qué significa también para ti? ¿A ti particularmente? Que estuviste tantas veces inaugurando la Navidad con tu papi aquí. ¡Alegría, alegría! Yo te dije que, lo he dicho en varias ocasiones, que la música del viejo lo que me trae es mucha alegría. No, pero esto es emblemático Ah, no, esto es Si no hacíamos esto, teníamos problemas Como si sin más sabor no empieza Así mismo, así mismo De verdad que fue una costumbre Se hizo una costumbre El venir aquí a darle inicio a la Navidad Todos los años, junto a mi viejito querido Y no iba a ser La excepción este año Qué bueno estuvo ese popurrí Esas Navidades con ustedes van a ser un escándalo Qué buena idea El mercado del caballo Más los temas nuevos El cuidado si me tumba el vaso Yo nunca he visto un borracho que se caiga Y se le caiga el vaso El borracho se duerme con el brazo levantado A veces pierde la dignidad que paga el vaso Y había visto un mexicano bailando Nosotros Hemos visto muchos mexicanos bailando Nosotros tuvimos el programa de Verónica Castro en el 92 Fuimos a México Fuimos a México en dos ocasiones Él tenía cinco Ya Pero déjame decirte una cosa Estás iniciando bien Hay que arreglarte algo del pie derecho Porque el izquierdo está bien Pero el derecho está desobedeciendo la ley Totalmente Tiene vida propia Él decía Pero yo puedo bailar así si quiero ¿Qué fue lo que tú dijiste? No, no, no Si él está solo Él puede hacer lo que quiera A ver si está bailando con una mujer Tiene que bailar bueno obligado Porque no te votan ¿Y qué pasa si la mujer baila malo? No, si la mujer baila cruzada Entonces tú te cruzas para bailar Al mismo Bueno señores Cuidado si me tumba el vaso Me gusta muchísimo Ese es el nuevo tema navideño El nuevo corte navideño Lo hicimos con Yerra Logando Es composición de Yerra Logando Y Rudo y Ventura Arreglo de Carmela Costa Y de verdad que el tema Tiene una aceptación increíble Y lo que se arma ahí en tarima Cuando ustedes tocan ese tema Es un gozo Es que el tema lo pide Así es Así se pone la gente a la fiesta También el conjunto Quisqueya Y el caballo mayor Protagonista este lunes 26 de noviembre La discoteca Jet Set Club Un fiestón Bueno La parte del caballo mayor La voy a estar haciendo yo Si papi se aparece Ya que se manden corriendo Este otro No, pero este lunes 29 De verdad que este lunes Si le vamos a dar la bienvenida A la navidad formal En el Yeset El conjunto Quisqueya Y Handi, Ventura y el legado Ellos siempre vienen Yo no sé que es raro Que notan Lunes 26 Ah, vienen Lunes 26 Lunes 26 Lunes 26 de noviembre Vamos a chequear esa Es 29 Vamos a chequear eso Yo creo que es 29 Es 29 Esto está mal Cuidáseme tu me vaso Cuidáseme tu me vaso Señores El lunes 29 El lunes 29 El lunes 29 No, pero yo lo puedo revisar Ahora mismo Con el mibito sabor Del conejo Lunes 29 Ah, lunes 29 El lunes 29 En el Yeset Conjunto Quisqueya Handi, Ventura y el legado Así que ¿Y qué más antes de navidad? Ustedes tienen que tener Antes de navidad Mira ¿Por qué están abiertos A contratación? Bueno, antes de navidad La gente de Nueva York La gente de Nueva York Va a ir a darse cita En el United Palace El 17 de diciembre El legado en navidad Ay, madre santa El legado en navidad En el United Palace Así que toda la gente Que esté pendiente Por primera vez tocando navidad Primera vez que la música de Unive Ventura Se toca en Estados Unidos Bueno, en Nueva York Señor, es increíble Está buena la cosa, Handi Primero No, pero es increíble Lo que ha dejado papá Lo que ha dejado el caballo Sí, sí, sí La gente se ha quedado hambrienta De la música de mi papá Y de verdad que A través de nosotros La puede disfrutar Es una bendición Un beso a FIFA A todos tus hermanos Roberto, tenerte aquí Siempre es un placer Es una maravilla Roberto, lo único malo que tiene Es algo malo Sí Que de donde él bebe Él no dice donde es Porque mira como se mantiene No, esa fuente De la eterna juventud Nada más Él y yo la conocemos No, porque mi niño Estaba diciendo a mí Que era lo que yo hacía Y le dije lo mismo Que tú me enseñaste Vámonos para allí Mantenemos el secreto Nosotros vamos a disfrutar ahora De la música del legado De Johnny Ventura Ahora, después de la pausa Cuando regresemos Cerramos con ellos ¡Felicidades! ¡Es el sello del señor! Yo traigo la salsa Para tu lechón Y vengo contento Le grita y bien sabroso Yo traigo la salsa Para tu lechón Y vengo contento Le grita y bien sabroso Que llegó noche buena Y hay que celebrar Olvide las penas Y vamos a bailar Llegó noche buena Y hay que celebrar Olvide las penas Y vamos a bailar Y a gozar Yo traigo la salsa Para tu lechón Y vengo contento alegrita y que es sabroso, traigo la salsa para tu lechón, mi vento contento y sabroso. Oye el otro, oye el otro, oye el otro. Mi mujer te llama Santa y siempre se opone a todo, me prohíbe que yo baile y que no me rompe. Pero en estas navidades yo le digo la verdad, y aunque sea la suporta yo voy a tomar. Si Zaina fuera señores, presidenta de ese lado, aprobaría ley seca y navidad pintado. Porque prohibirle que beban a mi amigo Raffi Cruz, eso provoca señores tremendo rebuco. Si aprobarán la ley seca, imagínense que can, vamos a soportar señores a culitos de can. Me pasaría con Campupo y el negrito Macaví, si le prohíben que beban, yo creo que se va de aquí. Por eso en las navidades yo voy a hacer una tienda, buscaré a todos mis amigos, vamos con los que están. Invitaremos a Roberto, Víctor y Junior también, a que canten y hagan foros hasta amanecer. Esta navidad, yo quiero beber, y si es que Zaina se pone, ¿qué le voy a hacer? Y huevo, y huevo. Esta navidad, yo quiero beber, y si es que Zaina se pone, ¿qué le voy a hacer? Esta navidad, yo quiero beber, y si es que Zaina se pone, ¿qué le voy a hacer? Con ganeos de saltofones, las piernas se encenderán, por eso que venga Loro y Lemoacito pa' gozar. Y si queremos, señores, que en la fiesta buena sigan, chocolate en su tambora y Pablito con la güira. Así. Ay. Esta navidad, yo quiero beber, y si es que Zaina se pone, ¿qué le voy a hacer? Esta navidad, yo quiero beber, y si es que Zaina se pone, ¿qué le voy a hacer? Ramón y Héctor que vengan con sus trompetas a tocar, pa' que Robo hace mi gente en la navidad. Yeah.